Te adoramos Señor, te adoramos Rey Señor, dile Espíritu Santo, ven a mi encuentro en el día de hoy contigo Espíritu Santo, ven a nuestro encuentro el día de hoy Señor, porque no hay un lugar más hermoso que estar en tu presencia Te adoramos Dios, ven a nuestro encuentro por favor, sana las heridas de mi ser En mi intimidad quebranta luz y renueva todo en mi interior Ven y llena y restaura todo en mi interior No hay un lugar donde yo pueda estar, no hay un lugar donde yo pueda ir No hay un lugar donde me sienta bien, si no es contigo Espíritu Santo Ven a nuestro encuentro por favor, sana las heridas de mi ser En mi intimidad quebranta luz y renueva todo en mi interior Ven y llena y restaura todo en mi interior Ven y llena y restaura todo en mi interior No hay un lugar donde yo pueda estar, no hay un lugar donde yo pueda ir No hay un lugar donde yo pueda ir Si no es contigo Espíritu Santo No hay un lugar donde yo pueda estar, no hay un lugar donde yo pueda ir No hay un lugar donde yo pueda ir, si no es contigo Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Porque el Espíritu Santo está aquí en esa mañana Porque no hay ningún lugar donde yo pueda estar, no es aquí en tu casa Padre Porque esta casa se convierte en casa de Dios y puerta del cielo Gloria a Dios Ven y llena Señor, ven y llena Ven y llena y restaura todo en mi interior Ven y llena y restaura todo en mi interior No hay un lugar donde yo pueda estar, no hay un lugar donde yo pueda ir No hay un lugar donde yo pueda ir, si no es contigo Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Levanta tus manos y estás sintiendo el Espíritu Santo en esta mañana Gloria a Dios Siente el Espíritu Santo Siéntelo, llámalo Y el Espíritu Santo, ven a mí Lléname de tu presencia, llena mi corazón Porque donde está el Espíritu Santo Todas las cosas reverten Donde está el Espíritu Santo, se van todas las cadenas Donde llena el Espíritu Santo, se rompen todas las cadenas Porque donde está el Espíritu Santo Tu casa prevalece, tu casa crece, tu casa sigue adelante Gloria a Dios Si Señor Sonido 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 Amén.